La búsqueda de personas desaparecidas tiene que enfrentar a la burocracia que pareciera poner escalones conforme transcurren los días. Personas que buscan a un ser querido coinciden en que en muchos de los casos las autoridades y sus trámites no solo alentan el proceso de localización e identificación, pareciera que no quieren apoyar pues los llenan con su burocracia y eso impide que la búsqueda sea acelerada. El señor Arturo Ochoa busca a sus dos hijos sustraídos de su hogar desde el pasado mes de enero. En estos meses no han encontrado respuesta, pero sí peticiones que los podrían poner en peligro a él o a sus familiares. Nos piden que nosotros colaboremos con investigaciones, que nosotros investiguemos también y pues realmente uno no puede investigar porque es muy peligroso. Se me hace increíble que nos hagan esa petición de que uno colabore investigando, a ver qué sabemos, qué hemos investigado y pues no, eso es demasiado peligroso. Algunas personas que buscan a un familiar señalan que han encontrado mayor respuesta y apoyo en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que en las autoridades. Es el caso de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco Fundec, quien desde hace tiempo se reúne todos los martes en la plaza que se ubica frente al CEMEFO para apoyar a las personas y dar seguimiento a sus casos. Es un espacio que nos brinda, nos ayuda, por ejemplo, si yo sé, quiero saber algo, ¿a qué autoridad dirigirme? Aquí nos dicen. Aquí nos ayudan a ir, por ejemplo, atención a víctimas, a las palmas, ¿qué hacer? Como él que dejó su casa y no estaba apagada todavía toda. Entonces aquí me han orientado, ¿qué hacer en ese aspecto? Jalisco registra más de 14.000 desaparecidos según sus cifras, aunque diferentes colectivos señalan que esos números no son los adecuados, ya que existen personas que no denuncian. Hoy piden a las autoridades que muestren empatía y agilicen los trámites, así como colocar gente capacitada que entienda que la prioridad es localizar a las personas y no cumplir con trámites burocráticos. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.